Paulatinamente, el Centro de Apoyo Social Municipal de Loja reactiva los servicios de forma presencial en los diferentes espacios que están bajo su administración. Es el caso del Centro del Adulto Mayor Los Arupos, ubicado al norte de la ciudad, en el sector La Paz. Aquí, cumpliendo las respectivas medidas de bioseguridad y el aforo, se abren nuevamente las puertas para el cuidado y atención de este importante sector de la población. Hemos tomado todas las medidas, contamos con un personal técnico muy preparado, hemos visto la gratitud que tienen los adultos mayores por estar todo este tiempo en contacto con ellos mediante las formas telemáticas. Hay algunas personas que están desde el inicio de este centro, ya más de 12 años, entonces se han encariñado. El personal del centro y los adultos mayores han sido inoculados contra la COVID-19 y ello ha permitido que el COE cantonal autorice la reapertura de este lugar. Y precisamente una de las primeras actividades que se desarrollaron de forma presencial en los arupos fue la premiación del Festival de Talentos, donde las personas de la tercera edad demostraron sus destrezas y habilidades en diferentes ramas del arte, como la pintura, poesía, letras y dibujo. Tú dices que a mí me quieres, yo digo que así será. Las caricias son conmigo y tu amor con quién será. Muy bien, muy gratos con nuestros trabajos que nos han hecho llegar a la ciudadanía, nos han dado valores que nadie nos podía dar. Esto para mí es la segunda casa que yo tengo. doy gracias a Dios y a la presencia de todos ustedes para seguir continuando. Pido que nos sigan ayudando. Les agradezco de todo corazón y que sigamos luchando por nosotros. Dios les pague y les agradezco. Agradecer a la doctora como autoridad que desde el principio nos dio su apoyo para este evento, desde el principio. También agradecer muchísimo a cada adulto mayor que de manera generosa y espontánea participó. De esa forma, bajo el liderazgo de la presidenta del Casmul, Cecilia Moscoso, se abren espacios de forma frecuente para demostrar que este grupo prioritario de la sociedad es una fuente de experiencia, conocimiento y, sobre todo, talento. ¿Cómo no ver mentes brillantes, mentes tan lúcidas, que tienen una memoria incomparable? Eso debemos seguir propiciando, fomentando. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Malla. ¡Gracias!